Música Bien muchachos, miren, en esta oportunidad vamos a tratar un temita bien interesante que son identidades trigonométricas Te ubico muchachos, ¿qué es una identidad trigonométrica? Son igualdades, pero de expresiones trigonométricas, por supuesto que se cumplen para cualquier valor permitido del ángulo muchachos Ahora, jóvenes, en identidades, por si acaso, la función, o sea, el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante Es vista como una variable, entonces habrían seis variables, si no, jóvenes, ¿cierto? De las cuales las seis yo no puedo convertir en dos nada más, mira Seno, coseno, la tangente, seno sobre coseno, la cotangente, coseno sobre seno, la secante, uno sobre coseno Y la cosecante, uno sobre seno Por eso, en este tipo de problemas, uno de los procedimientos es que, jóvenes, es convertir todas las funciones a senos y cosenos Y trabajarlo más cómodo, ¿cierto muchachos? Ahora muchachos, en este tipo de problemas también se utiliza bastante álgebra, jóvenes, bastante álgebra Con sus temas, por supuesto, principales, ¿o no? Por ejemplo, los temitas de factorización, productos notables, teoría de exponentes Y más temitas quizás que tiene el álgebra principales También trabajalo algebraicamente, muchachos Ahora sí, ¿cuántos tipos de problemas hay en identidades? Hay cuatro tipos de problemas Los problemas de demostración Los problemas de simplificación Los problemas condicionales Y los problemas de eliminación de ángulo, jóvenes, ¿cierto? Ahora sí, los problemas de demostración Quizás no los vamos a tocar Porque necesita procedimiento, muchachos En este caso, jóvenes, ustedes, por supuesto, para un examen de admisión Solamente van a marcar Por eso solamente nos vamos a quedar con tres tipos de problemas Los de reducción o simplificación Los condicionales Y los de eliminación de ángulo ¿Chévere, muchachos? Entonces, por supuesto Para esto de acá tienes que conocer O aprenderlo Pero, o dominarlo, yo diría, muchachos Tus identidades trigonométricas Las formulitas que, por supuesto Ya se te ha dado, jóvenes Y tú tienes que revisarlo Conoce las identidades Y se acabó todo, muchachos ¿Estamos de acuerdo? Bacán, jóvenes Vamos a empezar Mira, qué simple Vamos a hacer los problemas de reducción primeramente ¿Cierto? A ver, simplecito, miren, jóvenes Por ejemplo, voy acá y digo ¿Y qué hago acá? ¡Ah, ya! ¿Qué tal si distribuyo, muchachos? ¿Qué tal si distribuyo? ¿Cómo quedaría? El seno de x por la cosecante de x Más seno por seno Seno cuadrado de x menos ¿Qué tal si acá también distribuyo, muchachos? ¿Cómo quedaría? El coseno de x por la secante de x Menos por menos Más coseno por coseno Es coseno cuadrado de x Facilísimo, miren, muchachos Ahora sí No sé si recuerdan esta propiedad de acá, miren, jóvenes Seno por cosecante ¿Cuánto es? Es uno, ¿sí o no? Coseno por secante ¿Qué es? Es uno Y acá también hay propiedad mía Seno cuadrado más coseno cuadrado Estos dos es igual a qué, muchachos? A uno, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo me queda? Uno Esta parte de acá sería Más uno Menos Uno Vuela Solamente te queda Uno, miren, muchachos ¿Fácil? Simples, ¿sí o no, muchachos? Vamos por acá A ver A ver, si detectas alguna identidad Aplica, si te conviene, muchachos No te preocupes, ¿ah? Ahora vamos a ver por acá, muchachos A ver, a ver ¿Qué hago acá? ¿No detectas alguna identidad? Sí, ¿sí o no, muchachos? Mira acá Uno más cotangente cuadrado ¿Qué es uno más la cotangente cuadrado? Una identidad pitagórica, jóvenes ¿Qué es? ¿Qué es, muchachos? No es la cosecante cuadrado de X Por la tangente de X Mira Sobre, bueno Secante de X Por la cosecante de X Acá vuelve una cosecante, miren, muchachos Una cosecante Con esta cosecante de acá Vuelan Y ahora no hay nada, sino jóvenes ¿Qué hacemos acá? A senos y cosenos Pero todo, muchachos A ver ¿Cuál es su inversa de la cosecante? Uno sobre el seno de X Por la tangente A facilito Es el seno Sobre el coseno de X Sobre Su inversa de la secante Uno sobre el coseno de X Arriba, muchachos ¿No vuela el seno? ¿Sí o no? ¿Qué me queda? Uno sobre el coseno de X Sobre Uno sobre el coseno de X De frente, muchachos Son iguales, mira Esto con esto vuela Y al final me quedaría solamente Uno Fácilísimo, miren, muchachos ¿Cierto? Sigamos Otro problemita más A ver, ¿qué hago acá? ¿No detectas alguna identidad por acá? Sí, acá hay identidad, miren, muchachos Acá hay identidad, mira La tangente más la cotangente Por supuesto, tiene dos formas, ¿ah? La tangente más la cotangente Es igual a uno sobre seno por coseno Cuando te conviene O también es igual a la secante por la cosecante Cuando te conviene ¿Qué haces? Secante por cosecante Este es igual a la secante de X Por la cosecante de X Sobre la secante de X Acá, por supuesto, vuela la secante ¿Sí o no, muchachos? Menos Acá también hay identidad Pero en todo, ¿ah? Todo, todo Todo está manchado acá, miren, jones Todo está manchado acá Es identidad ¿Qué puedes hacer ahí? Puedes intercambiar Te conviene Sí, jones ¿Cierto? Entonces, donde hay un menos o un más ¿Qué hacemos, jones? Sube con su conjugada Entonces, ¿cómo quedaría? Uno más el coseno de X Sobre el que está solito Baja normal Sobre el seno de X ¡Qué chévere, pones! Y ahora, ¿qué hago acá? ¿Qué tal si aplico su inversa? ¿Cuál es la inversa de la cosecante? De la cosecante, muchachos Uno sobre el seno de X Menos Lo mismo Uno más El coseno de X Sobre el seno de X ¡Ya está! ¡Álgebra, álgebra! Fracciones homogéneas ¿Qué hago? Coloco el mismo denominador Y los numeradores lo opero como está Uno menos Ten cuidado con este negativo Ese negativo afecta a todo, pero muchachos Uno menos por más Menos el coseno de X El uno Con el menos uno Se eliminan ¿Y qué me queda? Menos el coseno de X Sobre el seno de X Menos Coseno sobre seno ¿Qué es, muchachos? Es la cotangente de X Mira, qué bonito, chévere Sigamos A ver, tú dirás ¿Sí, sí? ¿Todo bien, todo bien? Bacán Vamos a ver por acá Me piden simplificar esta expresión A ver, jóvenes Mira, está bonita esa expresión Si no, jóvenes ¿Qué hacemos acá? Acá, más o menos que la expresión Te engañan, jóvenes Si fuera más Habría una identidad, jóvenes Pero ahí es menos Entonces, ¿qué hago ahí, jóvenes? Álgebra, pues, muchachos Álgebra ¿Qué tal si arriba Factorizo una diferencia de cuadrados? ¿Te acuerdas cómo factorizar Una diferencia de cuadrados? Simple, ¿no? Saco la raíz cuadrada ¿Cuánto te queda? Seno cuadrado Saco la raíz cuadrada ¿Qué te queda? Coseno cuadrado ¿Qué hago con estos dos resultados? Multiplícalo La suma Por la diferencia De esos dos resultados Ah, ya Entonces, ¿cómo quedaría, muchachos? Primero la suma Seno cuadrado de X Más El coseno cuadrado de X Ahí está la suma Por la diferencia Seno cuadrado de X Menos El coseno cuadrado de X Sobre el coseno cuadrado de X Está bacán ahí Más Y ahora, ¿qué hago acá? Ah, muchachos Acá se ha identidad, mira Acá se ha identidad, mira ¿Cierto? Es una identidad auxiliar Secante cuadrado Más cosecante cuadrado Eso tú lo puedes convertir A un producto, muchachos ¿Cierto? A ver, a ver ¿Te conviene? Claro, muchachos Secante cuadrado de X Por la cosecante cuadrado de X Sobre la cosecante cuadrado de X ¿Totalmente de acuerdo? Acá volaron Volaron, muchachos ¿Y acá? ¿Qué hago? Ah, acá encuentro una identidad, mira, muchachos Este bloquecito de acá ¿A qué es igual este bloquecito? ¿No es igual a 1, muchachos? Es conocida Gracias a propiedad, ¿no? Bueno, es seno cuadrado Más coseno cuadrado del mismo ángulo 1 Chévere ¿Qué me va quedando? Solamente me quedaría el seno cuadrado de X Menos el coseno cuadrado de X Sobre el coseno cuadrado de X Más ¿Y ahora qué hago? Solamente me quedó la secante cuadrado ¿Qué tal si lo convierto a su inversa, jóvenes? ¿Cuál es la inversa de la secante cuadrado? No es 1 sobre el coseno cuadrado de X Correcto Porque me conviene, peco, jóvenes ¿Por qué? Porque acá hay fracciones homogéneas y no, jóvenes Coseno cuadrado de X Y arriba, normalazo El seno cuadrado de X Menos el coseno cuadrado de X Más 1 Chévere, muchachos ¿Ahora qué hago? ¿Qué tal si acá lo ordeno bonito Para que detectes una identidad, también, jóvenes? Seno cuadrado de X Primero el 1 Después menos el coseno cuadrado de X Sobre el coseno cuadrado de X Acá también hay una identidad, también, jóvenes 1 menos coseno cuadrado, jóvenes ¿Qué es 1 menos coseno cuadrado? No es el seno cuadrado de X ¿Cierto o no es cierto? Cierto, ¿no, jóvenes? ¿Se puede sumar acá? ¡Claro! Seno cuadrado más seno cuadrado Hay 2 seno cuadrado de X Sobre el coseno cuadrado de X 2 por seno cuadrado Sobre el coseno cuadrado ¿Qué es, muchachos? Es la tangente del mismo exponente La tangente cuadrado de X Y ahí lo tenemos, muchachos ¡Facilísimo! Chévere Bien, muchachos Este es otro tipo de problemas Los problemas de identidades condicionales, jóvenes ¿Cierto, muchachos? ¿Cómo se trabaja ese tipo de problemitas? Simple, miren, muchachos Acá se nota clarita la condición, mira Si esto, obtener esto Si esto, obtener lo de allá Si esto, calcular esto Ahí está la condición, jóvenes Condición Es lo que te piden Ahora sí ¿Cómo se trabaja, muchachos? Acá tienes que buscar los enlaces, jóvenes ¿Y cuáles son los enlaces? Las expresiones iguales, muchachos ¿Qué da? Por ejemplo, acá tú puedes empezar donde tú quieras Si quieres, puedes empezar acá Trabajas y te vas a quedar Trabajas y te vas a quedar Y tú dices, pero Esto de acá lo puedo reemplazar acá, mira ¿Por qué? Porque son iguales Lo reemplazo y sigo trabajando Más o menos ese es el formatito De cómo se va a trabajar este tipo de problemas Mira, qué bonito, jóvenes ¿Habrá alguna relación entre las funciones que te dan? Sí, miren, muchachos La secante cuadrado tiene que ver con la cotangente cuadrado La pitagórica, ¿te acuerdas? Secante cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado Por ahí está la tangente La cosecante cuadrado es igual a 1 más la cotangente cuadrado de teta, jóvenes Pero ahí me dan la tangente cuadrado Ahora sí, ¿qué hago? A ver, ¿dónde empiezo? ¿Qué tal si empiezo acá, muchachos? ¿Qué da? A ver, a ver Vamos por acá, mira Hay que despejar la tangente cuadrado ¿Cuál es? La tangente cuadrado de alfa Por la tangente cuadrado de teta ¿Es igual a qué, muchachos? Es igual a 1 Esto lo voy a pasar a dividir La tangente cuadrado de alfa Es igual a qué? A 1 sobre la tangente cuadrado de teta Chévere, muchachos Ahora sí, acá vas a aplicar una inversa, miren, muchachos 1 sobre la tangente cuadrado ¿Qué es, muchachos? 1 sobre la tangente cuadrado ¿No es la cotangente? Queda, sino, jóvenes La tangente cuadrado de alfa Es igual a qué? A la cotangente cuadrado de teta Ya está, muchachos Y ahora, ahí no hay nada Claro, puedo volar los cuadrados quizás Pero no sé si me conviene o no Vamos por allá, jóvenes A ver M es igual a qué? ¿Qué tal si aplicamos pitagóricas ahí? La secante cuadrado, ¿qué es igual, muchachos? A 1 más la tangente cuadrado de alfa Menos Ten cuidado con ese negativo, jóvenes Ese negativo afecta a todos Por eso, como paréntesis, ¿bien? La cosecante cuadrada, ¿qué es igual, muchachos? A 1 más la cotangente cuadrado de teta Chévere Sigo operando 1 más la tangente cuadrado de alfa Elimina ese paréntesis, muchachos Menos 1 menos 1 menos la cotangente cuadrado de teta Muere ahí Y ahora, ¿qué hago? Reemplazo, miren, muchachos La tangente cuadrado, muchachos La tangente cuadrado Aquí es igual a tangente cuadrado No es igual a la cotangente A la cotangente cuadrado, pero de De teta Menos la cotangente cuadrado de teta M es igual a Se elimina todo, ¿no? Esta parte se elimina ¿Y qué te queda? 0, 0 M vale 0 Chévere, miren, ¿cuál es? Facilito Igualito, mira, a ver A ver, me dan esta expresión de acá Y me piden obtener a seno cuadrado de x A ver, ¿qué hago? Creo que acá despejamos el valor de a, muchachos Creo que nos va a ser más cómodo Y ahora, ¿qué hago? Hay bastante para hacer, muchachos A ver, ustedes dirán Ya ¿Qué tal si acá aplico una pitagórica? Y este coseno de acá lo voy a pasar de una vez acá ¿Cero, muchachos? Sí, sí O sea, dos en uno alto La cosecante cuadrado, ¿a qué es igual, muchachos? Es pitagórica No es igual a uno Más la cotangente cuadrado de x ¿Totalmente de acuerdo? ¿Y este es igual a qué? Al otro lado, a ver Sería a por el coseno cuadrado de x Más uno Más el coseno cuadrado de x Hasta ahorita estábamos chévere Muchachos Este uno Con este uno ¿Buena? Claro, ¿no, jueves? Este uno Con este uno Se elimina, mejores ¿Y qué me va quedando? La cotangente Cuadrado de x Es igual a ¿Qué tal si acá saco factor común, muchachos? ¿Cuál es el factor común ahí? El coseno cuadrado de x Factor común Estoy factorizando, muchachos ¿Bien? ¿Qué me queda acá? Acá me queda así o no Más Saco el coseno cuadrado ¿Qué me queda acá? Uno Chévere ¿Y ahora qué más, jueves? ¿Qué me sugieren? Allá La cotangente cuadrado, miren, muchachos La cotangente cuadrado ¿A qué sería igual? Pones la cotangente cuadrado Pero en función de senos y cosenos Es igual a qué Al coseno cuadrado de x Sobre el seno cuadrado de x Mira Y este es igual a Al coseno cuadrado de x Por a más 1 Chévere, muchachos ¿Esto vuela o no vuela, jóvenes? Pa, pa Vuela, senos, jóvenes ¿Y qué me queda? Me quedaría así, ¿no, jóvenes? Uno sobre el seno cuadrado de x Es igual a a más 1 Chévere Pero uno sobre el seno cuadrado ¿Qué es, jóvenes? Esto de acá, ve Uno sobre el seno cuadrado Su inversa, su inversa Es igual a La cosecante, señores, jóvenes La cosecante cuadrado de x Es igual a a más 1 Acá puedes aplicar una pitagórica de nuevo ¿Sí? La cosecante cuadrado, muchachos ¿A qué es igual? A uno Más La cotangente cuadrado de x Y este es igual a más 1 Los unos vuela Uno Con uno Se eliminan ¿Y cuánto vale a, jóvenes? A es igual a la cotangente cuadrado de x Ya tengo el valor de a, miren, jóvenes Ahora sí vamos repasándolo acá A ver A es igual a qué? A la cotangente cuadrado de x Por el seno cuadrado de x Sigo operando La cotangente cuadrada en función de senos y cosenos ¿A qué es igual? Al coseno cuadrado de x Sobre el seno cuadrado de x Por el seno cuadrado de x Chévere, muchachos Se eliminan los senos cuadrados ¿Y qué te queda? El coseno cuadrado de x Y esta es la respuesta final A ver, ¿totamente de acuerdo, muchachos? Está fácil, ¿no? A ver Vamos otro más por acá A ver ¿Qué tenemos por acá? Me dicen Si cuatro veces el seno de x por el coseno de x menos uno es igual a cero Me piden calcular La tangente cuadrado más la cotangente cuadrado A ver Estos problemitas ya son más o menos conocidos, ¿no, jóvenes? Acá tengo el seno por el coseno, miren, muchachos Este seno por coseno yo lo podré obtener acá Sí, miren, jóvenes Si quieren lo vemos acá, a ver M es igual a qué? Lleva las senos y cosenos todos, jóvenes ¿Cómo quedaría? La tangente cuadrada, muchachos El seno cuadrado de x Sobre el coseno cuadrado de x Más la tangente Es coseno cuadrado de x Sobre el seno cuadrado de x M es igual a Saca mínimo, muchachos ¿Cuál es el mínimo ahí? Sería el seno cuadrado de x Por el coseno cuadrado de x Esto Entre coseno cuadrado Seno cuadrado Por seno cuadrado Es seno cuarta de x Más Esto de acá Entre seno cuadrado Es coseno cuadrado Por coseno cuadrado Es coseno cuarta de x M igual Arriba hay una identidad, miren, jóvenes Seno cuarta más coseno cuarta ¿Qué es igual? Es igual a 1 menos 2 veces Entonces, el seno cuadrado de x Por el coseno cuadrado de x Todo sobre el seno cuadrado de x Por el coseno cuadrado de x Chévere, muchachos Ahora, ese seno cuadrado Por coseno cuadrado Lo podemos obtener acá, peores A ver, vamos a operar esto de acá A ver, despejamos primeramente El seno de x Por el coseno de x ¿A qué es igual? El 1 Pasa con positivo Y el 4 pasa a dividir Y una vez, muchachos ¿Qué tal si a esto de acá Lo elevamos al cuadrado? Mira Al cuadrado, pobre Chévere ¿Cómo quedaría? El seno cuadrado de x Por el coseno cuadrado de x Este cuadrado afecta a ambos ¿Cierto? Y este es igual a qué? 1 al cuadrado 1 sobre 4 al cuadrado 16 Y eso de ahí Lo voy a reemplazar ¿Dónde, muchachos? Acá Lo voy a reemplazar acá Y lo voy a reemplazar acá Ya está, muchachos ¿Qué? Entonces, ¿cómo quedaría? M es igual a 1 menos 2 por ¿Cuánto vale? 1 sobre 16 Sobre 1 sobre 16 M es igual a A ver, de frente, jóvenes A ver, 16 por 1 16 Menos 2 Sería 14 sobre 16 Sobre 1 sobre 16 Al aplicar extremos con extremos Medios con medios Los 16 se eliminan, cerojones Y solamente quedaría 14 Y ya está Y esa es la respuesta Así se trabajan los problemas condicionales, mira Simple, muchachos ¿Bien? Bien, muchachos Este es el último problema de identidades, jóvenes ¿Cierto? Claro, con respecto al ángulo simple Después viene ya ángulos compuestos Y pueden aparecer este tipo de problemas Si tú ya sabes cómo operar, jóvenes ¿Cierto, muchachos? Ahora, mira Este problema se llama eliminación de ángulo ¿En qué consiste este tipo de problemas, jóvenes? El nombre lo dice, pero, jóvenes En eliminar el ángulo X Pero, muchachos Cuando tú eliminas el ángulo Prácticamente eliminas toda la función, pero Y acá tienes algo lógico, mira Si yo tengo la tangente de 60 grados ¿Cuánto es la tangente de 60 grados, jóvenes? ¿No es raíz de 3? ¿Totalmente de acuerdo, muchachos? La tangente de 60 grados es raíz de 3 Pero si tú eliminas el ángulo, jóvenes Solamente te quedaría la tangente ¿Pero la tangente qué es igual? O sea, no es igual a nada Es simplemente un nombre, si no, jóvenes Entonces, cuando tú eliminas el ángulo Prácticamente eliminas toda la función Eso es un todo, muchachos ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya más o menos sabes De qué se trata este tipo de problemas, jóvenes La misión es eliminar todas las funciones Todas las funciones trigonométricas Donde el ángulo, en este caso, sea X, jóvenes ¿Y qué solamente tiene que quedarme? Una igualdad con las otras letras que te dan Con A, con B, con M, con N Bueno, con las letras que te den Se armar una relación con esas letras, jóvenes Una igualdad ¿Chévere? Ahora sí, a ver ¿Qué hacemos acá? Ahora sí está bonito, jóvenes Mira, a ver ¿Cierto? A ver, te doy el truquito ¿Qué tal si elevamos al cuadrado? A ambos miembros Tanto a la primera ecuación Como a la segunda ecuación ¿Chévere, muchachos? A ver, empezamos El cuadrado de un binomio Álgebra, que es igual Al primero al cuadrado A al cuadrado Coseno Cuadrado de X Afectamos, ¿lo pones? Más el doble Del primero por el segundo Ordena el algoritmo Primero las letras A por B Después las funciones Se multiplican El seno de X Por el coseno de X ¿Chévere, muchachos? Más el segundo al cuadrado, muchachos El segundo al cuadrado ¿Cómo sería? B al cuadrado Por el seno cuadrado de X ¿Y este es igual a qué, muchachos? Este es igual a M al cuadrado Todo ¿Chévere, muchachos? Bacán El siguiente Lo mismo, mira El cuadrado de un binomio Aunque es igual A el primero Al cuadrado El primero Al cuadrado Pero menos, ¿lo pones? El doble de El primero por el segundo Primero las letras A por B Por el seno de X Pues las funciones Por el coseno de X Más El segundo al cuadrado B al cuadrado Por el coseno Cuadrado de X Y este es igual a N al cuadrado ¿Todo chévere, muchachos? Ahora, ¿qué me recomiendas hacer Estas dos Igualdad de fones? ¿Qué tal si lo Si lo Sumamos, muchachos? ¿Lo sumamos? ¿Lo sumamos? ¿Qué tal si lo sumamos? A ver Si lo sumamos ¿Qué obtenemos, muchachos? Suma acá Ah, quedaría A ver A al cuadrado Coseno cuadrado de X Más A al cuadrado por El seno Cuadrado de X Suma acá Vuelan, muchachos Porque son igualitos Y uno positivo Y otro negativo Vuelan Más Suma B al cuadrado Seno cuadrado de X Más B al cuadrado Coseno cuadrado de X Y es igual a M al cuadrado M al cuadrado más N al cuadrado ¿Todo chévere, muchachos? Bacán ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tal si acá saco Factor común al cuadrado? Mira Paréntesis ¿Qué me queda acá? Coseno cuadrado de X Más ¿Qué me queda acá? El seno cuadrado de X Bacán Más Factor común, miren, jóvenes B al cuadrado Paréntesis ¿Qué me queda? El seno cuadrado de X Más ¿Qué me queda acá? El coseno cuadrado de X Y este es igual a M al cuadrado más N al cuadrado Muchachos ¿No detectas alguna identidad por ahí? Este bloquecito, muchachos Uno Este bloquecito Uno Se eliminó la función, miren, jóvenes ¿Cómo quedaría? A al cuadrado más B al cuadrado es igual a M al cuadrado más N al cuadrado Y se acabó todo En eso consiste el problema de eliminación de ángulo, mira ¿Sí? A ver, otra situación más Eliminar X a partir de Ah, te dan esas dos igualtades, miren, muchachos Acá está el famoso seno por coseno Lo que te comenté, jóvenes A ver El seno de X por el coseno de X es igual a 1 sobre B Ese 1 sobre B no lo podré obtener acá ¿Pero qué hago? A ver, la cotangente de acá, muchachos La tangente de X menos la cotangente de X es igual a A ¿Qué hago? A senos y cosenos Pero si lo llevo a senos y cosenos no voy a llegar a nada, jóvenes ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal si lo llevo al cuadrado, bien, muchachos? Al cuadrado acá Y al cuadrado acá ¿Cierto, muchachos? ¿Qué obtengo? A ver, el cuadro de minomio El primero al cuadrado La tangente Cuadrado de X Menos el doble de El primero por el segundo La tangente por la Cotangente Y más El segundo al cuadrado La cotangente Cuadrado de X Y este es igual a A al cuadrado Pero este bloquecito de acá, muchachos ¿Cuántos de este bloquecito de acá? ¿No es 1? Chévere Y este bloque que me quedó menos 2 acá ¿Qué tal si lo llevamos al otro lado? Y esta tangente cuadrada y cotangente cuadrado Lo llevamos a senos y cosenos Ya está, mira La tangente cuadrado es Seno cuadrado de X Sobre el coseno cuadrado de X Más La cotangente Es coseno cuadrado de X Sobre el seno cuadrado de X Y este es igual a A al cuadrado Y este 2 Que estaba con negativo Pasa con positivo Chévere, muchachos ¿Cuál es el mínimo acá, jóvenes? El mínimo es el Seno cuadrado de X Por el coseno cuadrado de X Esto entre coseno cuadrado Seno cuadrado Por seno cuadrado Seno cuarta de X Más Esto de acá Entre esto Coseno cuadrado Por coseno cuadrado Es coseno cuarta de X Y este es igual a A al cuadrado Más 2 Arriba no hay identidad, muchachos Quédasenlo Esta es igual a 1 menos 2 veces El seno cuadrado de X Por El coseno cuadrado de X Sobre El seno cuadrado de X Por El coseno cuadrado de X Y este es igual a A al cuadrado Más 2 Listo, muchachos Acá ¿Qué tal si elevamos al cuadrado? Al cuadrado de acá, muchachos Al cuadrado de acá Y al cuadrado de acá Para reemplazarlo acá De mil, muchachos Acá en todos estos bloques Ya cae Lo reemplazo acá Y lo reemplazo acá Y se acabó todo, milijones ¿Cómo quedaría acá? El seno cuadrado de X Por El coseno cuadrado de X Es igual a 1 sobre B al cuadrado ¿Todo ché, milijones? ¿Cómo quedaría acá? 1 menos 2 Por 1 sobre B al cuadrado Lo reemplazo Sobre 1 sobre B al cuadrado Es igual a Al cuadrado Más 2 Operamos, jóvenes Esto por esto Menos esto ¿Cómo quedaría? B al cuadrado Menos 2 Sobre B al cuadrado Sobre 1 Sobre B al cuadrado Y este es igual Al cuadrado Más 2 Los B al cuadrado Se eliminan, si no, muchachos ¿Queda? ¿Y cómo me quedaría? Por acá, por acá, por acá ¿Cómo me quedaría, jóvenes? Me quedaría, si no B al cuadrado Menos 2 Es igual a A al cuadrado Más 2 A ver, ¿qué tal si hacemos esto? B al cuadrado Pasa a restar Menos A al cuadrado Es igual a Es 2 a sumar Es igual a 4 Bien Ya está ¿Chévere? Claro que tú lo vas a arreglar Dependiendo la alternativa Que te den, ¿no, jóvenes? ¿Chévere? Bacán 1 más, ¿sabes, jóvenes? ¿Chévere? A ver, vamos a ver por acá Eliminar X a partir de A También está bonito, miren, jóvenes ¿Qué tal si despejamos A? A ver A es igual a qué, jóvenes? El 1 La cotangente a restar La cotangente a restar Y el coseno A A dividir ¿Chévere? A es igual a qué? A senos y cosenos 1 menos La cotangente es Coseno Sobre el seno, miren, muchachos Sobre El coseno de X A igual Línea y fracción Operamos arriba Sería esto por esto menos esto ¿Cómo quedaría, muchachos? El seno de X Menos El coseno de X Sobre El seno de X Y abajo Sobre el coseno de X Sobre 1 Extremos con extremos Medios con medios A ¿Cuánto vale, jóvenes? El seno de X Menos El coseno de X Sobre Multiplicas, ¿no? El seno de X Por El coseno de X Chévere Allá Lo mismo B Es igual A ver 1 menos La tangente de X Sobre Abajo El seno de X B es igual La tangente a senos y cosenos 1 menos La tangente, muchachos Es Seno de X Sobre el coseno de X Sobre El seno de X B igual Línea y fracción Operar arriba ¿Cómo quedaría? El coseno de X Menos El seno de X Entre El coseno de X Y abajo El seno de X Sobre 1 Extremos con extremos Medios con medios B es igual ¿A cuánto, muchachos? A ver Quedaría así, ¿no? El coseno de X Menos El seno de X Sobre El seno de X Por El coseno de X Y ahora, muchachos ¿Qué hago? Pero, ¿acá solamente La diferencia es de un signo, ¿sí o no? ¿Qué tal si En cualquiera de los dos Si quieres, acabe Acá voy a A factorizar el signo, miren, muchachos ¿Qué tal si factorizo El signo negativo arriba? Cuando tú factorizas El signo negativo ¿Qué hago, jones? Estos signos cambian, ¿sí o no? El seno, ¿qué se vuelve? Positivo Y el coseno Negativo, miren, muchachos Sobre El seno por el Coseno ¿Lo captas? Y mira Este bloque de acá, muchachos Todo este bloque de acá ¿A qué es igual? ¿No es igual a todo lo que ves acá? ¿Es lo mismo o no es lo mismo, jóvenes? Solamente lo reemplazas Y listo ¿Cómo quedaría, muchachos? B es igual a menos Toda esta manchaza de acá Es igual a esto Es igual a A ¿Cierto? ¿Qué tal si acá lo ponemos Un cero? ¿Cierto? Y el A lo paso a sumar A más B es igual a A cero Y esa es la La respuesta final ¿Chévere, muchachos? Bacán